Cuando Cristo venga en gloria En el cielo se oye lo que la tierra canta Vamos dos a alabar al Señor, oh banderas y guitarra Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez Que no me te esperara, que no me te esperara, que no me te esperara, que no me te esperara Y yo, y yo, y yo le estoy esperando Y yo, y yo, y yo le estoy esperando A nosotros no Señor, así es que te toca A nosotros no Señor, así es que te toca Y yo cantaré Lo que pongas en mi boca Lo que pongas en mi boca Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Saludense hermanos todos, saludense hermanos todos Así se alaba Dios Así, así, así se alaba a Dios Y dando la media vuelta, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba Dios Y dando la vuelta entera, y dando la vuelta entera Y dando la vuelta entera, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Pero qué lindo se ve, el pueblo de Dios, maravilloso se ve, el pueblo de Dios, pero qué chévere se ve, el pueblo de Dios, quien vive, Cristo, tu nombre, gloria, quien vive, Cristo, tu nombre, gloria. Amén, 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 el canto de la victoria, siempre vive, Cristo, tu nombre, gloria, siempre vive, Cristo, tu nombre, gloria. Amén, 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 el canto de la victoria, el amor de Dios, es maravilloso, el amor de Dios, es maravilloso, el amor de Dios, es maravilloso. Con tanta tribulación, hermano, en tanta pena que vivimos, pero dándole gracias al Señor por un año más, como es el amor de Dios. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de Él, tan bajo que no puedo estar abajo de Él, tan ancho que no puedo estar afuera de Él. Ese pueblo, como es el amor de Dios, grande es el amor de Dios. Ahora con la melodía, todos ustedes cantan, el amor de Dios, es maravilloso, el amor de Dios, es maravilloso, el amor de Dios, es maravilloso. Como es el amor de Dios, grande es el amor de Dios. Yo sé que Cristo viene, yo sé que Cristo viene, yo espero tu venida. Aquel que esté preparado, se irá con él para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo, para arriba, para arriba y no para abajo. ¡¿y Cristo viene otra vez? Y nos llevarán, desde el cielo vendrán Y nos llevarán, Cristo viene otra vez Y nos llevarán, en una nube blanca Cristo volverá, con poder y gloria Nos levantará, en una nube blanca Cristo volverá, con poder y gloria Nos levantará, Cristo viene otra vez Y nos llevarán, desde el cielo vendrán Y nos llevarán, Cristo viene otra vez Y nos llevarán, desde el cielo vendrán Y nos llevarán, oremos hermanos en todo lugar Y recibiremos, fuego celestial Oremos hermanos, en todo lugar Y recibiremos, fuego celestial Cristo viene otra vez Y nos llevarán, desde el cielo vendrán Y nos llevarán, y yo veré otra vez Y nos llevarán, desde el cielo vendrán Y nos llevarán, yo tengo un amigo que me ama Y me ama, me ama, yo tengo un amigo que me ama Y me ama, yo tengo un amigo que me ama Y me ama, yo tengo un amigo que me ama Y me ama, yo tengo un amigo que me ama Y nos llevará, yo tengo un amigo que me ama Y nos llevará, yo tengo un amigo que me ama Y nos llevarán, yo tengo un amigo que me ama Cristo Fiel va a ser poderos en nuestro Dios El salga, el salva, poderoso en nuestro odio Paquista, el biene, poderoso en nuestro odio Por ese poder hermano, solo Cristo quiere hacer ahora Gracias por ver el video